Hasta un centro productivo que se recupera gradualmente, llegó el ministro de cultura Alpidio Alonso Grau. Conversar hoy con trabajadores de la industria de instrumentos musicales Fernando Ortiz, devuelve el optimismo por el presente y el futuro de una manufactura que había tocado fondo. Hoy se fabrican aquí instrumentos de percusión y el 3, al tiempo que se desarrolla una línea comercial de souvenir y accesorios. Estamos incursionando en todo lo que tiene que ver con las tumbadoras compactas, pero también hemos trabajado en la producción de las tumbadoras, de los batás y sobre todo del tema de los bongos, es decir, incrementando la producción de los instrumentos de percusión que tienen una mayor salida y además tienen que ver con la cultura afro-cubana también. La recuperación paulatina de la industria ha sido posible a partir del rediseño de su modelo de gestión, de tal manera que el trabajo de los últimos seis meses deja ya utilidades a su colectivo. Un sistema de gestión donde se integrara la fuerza de gestión estatal con la fuerza de gestión no estatal, hicieran un híbrido. La experiencia ha sido positiva. A través de los grupos creativos vinculados a esta asociación económica, se trajo de vuelta fuerza laboral especializada. Otra de las estrategias en marcha está en conseguir encadenamientos productivos con la industria nacional. En el caso de la funda que estamos trabajando para las claves y las maracas, para instituciones escolares, estaríamos trabajando con lienzo de la textilera de Villaclara, es decir, asimismo el hilo que también se produce en Santiago de Cuba o en Villaclara, que es la otra textilera. Durante su visita, el ministro cubano exhortó a que se incorporen a las líneas de producción existentes la manufactura de las cañas para instrumentos de viento metal, a partir de la demanda que tiene la pieza en las escuelas de arte y de otros instrumentos de percusión como el chequeré, el guiro y la caja china. Retos que asumirá la industria de cara al mercado nacional e internacional con productos que ya promueven la identidad cubana. Con la colaboración del equipo de Crear TV, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.